A mí me llaman el gato negro, todas las reyes me buscan ya. Soy peligroso, según lo dicen, un beso en mano y un finirá. No me llaman más bien, desde muy chico me eché a los vicios, todo lo malo con los fallos. Unos cuantos, los dominantes y criminales de la región. Desde la sierra, ahí en Chihuahua, con caña blanca viajaba yo. Y en varias veces, por van a ser, caen en las cerdas de la prisión. ¡A ver si no! El corredo de Juan Marta por acá para mi señor. Para ustedes amigos, el corredo de Juan Marta dice Sigo. ¡A ver! Ya le va, me va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!